A ver qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito me paráis, ¿vale? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¿Qué opináis ustedes ya, si no os gusta polaquito? ¡Gracias! Gracias.